Mi querida Mago Herrera En la categoría de mejor arreglo instrumental Con acompañamiento vocal En la entrega número 61 del Grammy Que se va a llevar a cabo el próximo domingo Allá en Los Ángeles, California Magos está aquí Y a mí me da mucho gusto verte siempre Y poder conversar contigo acerca de lo que haces Acerca de tu música, qué gusto verte Muchísimas gracias, un gusto de verte Contento me imagino con lo que ha resultado Este disco que me encantaría Comenzar platicando contigo ¿Cómo surgió la idea Primero de hacer una compilación De esta forma Y después cómo se dio Esta comunión Con Brookings Rider Pues fíjate que yo desde hace mucho Tenía ganas de hacer Una exploración sonora con cuerdas Y cuando Digamos bien la idea de hacer este disco De Dreamers En este momento de Trump America También es una respuesta Es una respuesta contundente Un levantamiento de mano Totalmente Como mexicana Como inmigrante Viviendo en Estados Unidos Para mí era como importante Decir algo Y decirlo bien Y decirlo de esta manera Acompañada de estas letras Y de este cuarteto ¿Por qué Brookings Rider? Porque son arreglos Yo tenía ganas de que fuera Solo cuarteto y voz Que es una cosa poco ordinaria Siempre son como formatos de band Y los arreglos son ambiciosos En ese sentido Porque digamos El cuarteto Funge como Percusión Instrumento armónico Instrumento meródico Y el único Bueno el único Pero uno de los cuartetos Más importantes Digamos los próximos Cronos Quartet Son Brookings Rider Entonces necesitabas Un cuarteto potente Y además Tiene la característica De ser un cuarteto Que tienen como Una energía muy vital Y para mí este disco Digamos contestatario Tiene esa energía Es un disco vital Es un disco Que propone Que invita a soñar Que no sea más Que una cosa onírica De Dreamy Es una invitación activa A soñar y a construir Y tiene que ver Con la poesía también Y con estos poetas Porque los poetas Al fin y al cabo Siempre han sido Grandes soñadores Así es Y yo creo que Bueno para mí Las narrativas son Tanto poetas Como cantautores Que vivieron sobre Bajos regímenes opresivos Y que se vieron Afectados por ellos Pero que lo que trasciende Es como su amor Por la belleza Por la humanidad Por la capacidad De soñar Y de imaginar ¿Quién es además de Paz? Pues está Federico García Lorca Rubén Darío Y bueno También canta autores Como Caetano Veloso Gilberto Gil Y por supuesto Octavio Paz Y si tú lo escuchas No es Digamos es un disco De canción Para mí era muy importante Que fueran canciones Que se escucharan Como canciones Más que un poema Musicalizado Que no es sencillo Musicalizar un poema O ponerle música A la letra de un poema No es nada sencillo Es nominada En la premiación De los Grammy Pero Anglo Es como una cachetada Sensacional Con Guantan Blanc Ay que bueno Que lo ves así Porque sabes que Todo lo pronto Te estás emocionada Sí estoy muy emocionada Y estoy muy contenta Pero eso De llegar acompañada Con esto Con el concepto Exacto De llegar acompañada Con este cuarteto Extraordinario Que además es una conversación México-Estados Unidos Que es como que Trasciende fronteras Trasciende muros Trasciende lenguaje De llegar acompañada De este arreglazo De Gonzalo Grau Que tradujo Niña Increíblemente bien Con la energía Es un súper arreglista Que finalmente De él es el Grammy Y sobre todo también De Octavio Paz Que representa para mí Lo que para mí es México Este aspecto Como profundo Basto Milenario Pero que también Tiene una conversación Universal Entonces para mí Eso es así como Qué mejor representación De México en el mundo Que Octavio Paz Y en este lugar Y además con la música Que es poderosísima El mensaje Que hay detrás De la nominación Es a mí lo que me parece Digno de destacar Más allá de la calidad De tu música Que bueno Esa ni se pone En tela de juicio Pero es sensacional Para mí Esta bofetadilla Es maravillosa Lástima que Esta prevención Se hace En la ceremonia Anexa Al Grammy Así es O sea Hay dos espacios El Grammy televisado Que es así como El súper mainstream Y está el Grammy No televisado Que es como Todo lo demás Mejores arreglos Mejores producciones Etcétera Pero lo afortunado Y que a mí también Me parece afortunado Hablando de statements Como platicabas Es que esto Es dentro de los Grammys Internacionales Anglos Así es Con un tema en español Eso a mí también Se me hace como muy lindo De usar Y que era una de las intenciones Del disco Es como usar El lenguaje Como un arma Como un arma Como un arma En Estados Unidos En donde En donde Se criminaliza La inmigración Y la latinidad Entonces para mí Es como decir Con esta altura De español A través de Octavio Paz Estamos en el mundo Anglo Diciendo que aquí estamos Sobre todo Con un presidente Que tiene una retórica Tan agresiva Y tan burda Decirle esto Así es A través de las palabras A través de la música A través de la poesía A través del arte Ojalá que la prensa Allá en Estados Unidos Ojalá que nos estén escuchando Bueno nos están escuchando Allá en Estados Unidos Pero ojalá que la prensa En Estados Unidos Al escucharnos Pues le haga sentido Esto que a mí me hizo sentido Desde que iba yo A conversar contigo Con esta canción En específico Y pueda darle Más voz A esta nominación A esta canción Y a este disco Y a ti lógicamente Por lo que implica El concepto Muchas gracias Pues digo de hecho Estás pensando oír o no Estamos así de Fíjate que de hecho El disco ha tenido Una repercusión Muy interesante En la crítica Norteamericana Y nos ha sido Muy celebrado Yo creo que también Por eso Porque ahí es donde Te ves Donde ves que La cantidad De Pues sí De posturas Anti Anti Establishment Del gobierno Actual A lo que está sucediendo A través de este disco Hemos sido muy afortunados Está siendo muy apapachado El disco Se ha tomado como bandera Así es De padre Sí, sí, sí Hacen falta Sí, muchas Este tipo de banderas Hacen falta Muchísimas Muchísimas Mucho venir a México Y cada vez Y cada vez vengo más Porque creo que también Este es un recordatorio También para el público Mexicano De lo que somos O sea Recordar que Recordar que también Somos Octavio Paz Recordar que también Somos este diálogo universal Recordar que somos El rescate de lo que somos Pero también con esta Visión hacia el mundo Para mí es importante También que Porque desde ahí Hablas hacia el mundo Entonces Mira, es interesante Porque de alguna manera También le estás dando Identidad al jazz Y creo que de repente No sé, a lo mejor me equivoco No soy un experto en el tema Pero sí me gusta muchísimo El jazz Le hace falta esa parte De identidad mexicana Al jazz ¿No? Así es O sea El jazz como que todavía Se sigue viendo muy de allá ¿No? Y aquí hay un nicho Muy específico Así es Del género Y le falta identidad mexicana Al jazz No hay un jazz mexicano Como tal Hay cosas que han surgido Por ahí Con nuevas generaciones Que están haciendo cosas Muy interesantes Pero creo que con esto También le estás poniendo Esa mexicanidad al jazz Y eso está bueno Sí Digo Hay un tema Yo siento que El jazz es mexicano En cuanto sea interpretado Por mexicanos ¿No? Para ti con eso Basta y sobra Pues sí O sea Es como decir Bueno, en fin Necesitamos 10 programas Para hablar al respecto Sí, sí, sí Pero Yo lo hablo como género Sí, sí, sí Me queda claro Pero 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 sí creo Y tengo que decir Que para mí Este disco También es un Breakthrough personal Artísticamente hablando Porque creo que A estas alturas De partido Estoy un poquito Más allá A nivel Digamos Creación De 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 los géneros ¿No? Porque creo que estamos En un mundo Que necesita Este Erradicar muros Incluyendo Este Las definiciones Genéricas Las etiquetas Así es Ya bueno Pues esto es un Es un gran inicio Es un gran trabajo De verdad Muchas gracias Por todo lo que Encierra el concepto Detrás de la música La música Per se Es extraordinaria Se los recomiendo Ampliamente Es un disco Para escuchar Del track 1 Al track ¿Cuántos tracks son? 12 12 13 13 13 13 Entonces es Para tomarlo con calma Para disfrutarlo con calma Y bueno Felicidades Muchas gracias Y bueno Recordarles Que vamos a estar de gira Con Dreamers En octubre en México Ah Regresas en octubre Cierto Ya para presentarte Con este disco Así es Pues estaré aplaudiéndote Muchas gracias Ahí te esperamos Ojalá vayas a la ceremonia Y ojalá te lleves el Grammy Ok Vamos por el Grammy Ojalá que sí Imagínate nada más ¿No? Sí El discurso Si tienes ese Grammy en la mano Ojalá que así sea Esperemos que sí Qué bueno verte Magos Muchas gracias Felicidades por este trabajo Gracias Es Magos Herrera La gran Magos Herrera Ahí está Dreamers Está extraordinario